Hola, yo soy Gema, soy la fisioterapeuta de este centro desde hace más de una década y lo primero que os preguntaréis es qué realiza, cuál es la labor de un fisioterapeuta en un colegio. Bueno, nosotros tratamos alumnos con parálisis cerebral, distrofias musculares, alumnos con trastorno del espectro autista, alumnos con deficiencia mental en ocasiones, con metabolopatías, etc. Y les vamos a dar un acompañamiento a lo largo de toda su escolaridad desde un enfoque lo más integral posible y siempre en coordinación con el resto de profesionales que trabajan con estos alumnos. Las ideas clave para poder desarrollar nuestro trabajo es que cada niño es muy diferente, es un ser único y como tal tenemos que establecer unos objetivos de tratamiento. Estos objetivos no pueden ir aislados de lo que pretende la familia o de los intereses del niño, puesto que en caso contrario no conseguiríamos lo que nosotros nos planteamos en un principio. Con lo cual, lo primero es aunar los objetivos y que sean lo más funcionales posibles. Intentamos que el niño gane autonomía a lo largo de todo su proceso escolar, autonomía en las actividades de la vida diaria y que sea capaz de generalizar los aprendizajes que va realizando en la sala de fisioterapia a un contexto más general, a su casa o en la clase, etc. Para ello necesitamos echarle muchísima imaginación, tener mucha paciencia y ser muy flexibles, puesto que, como digo, cada niño es único y no siempre vienen de la misma forma a fisioterapia. Generalmente vienen muy contentos, pero bueno, no podemos olvidar que hay veces que vienen muy cansados o que no les apetece la actividad que se les oferta, etc. Entonces, flexibilidad y paciencia y mucha imaginación son claves en este trabajo. Por otro lado, cuando nosotros estamos trabajando en un cole no podemos olvidar que estamos en un ambiente educativo. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros aportamos que puede favorecer el acceso a los aprendizajes como fisioterapeutas? Bueno, pues lo primero es que podemos contribuir a que los niños estén más autorregulados. ¿Cómo? Pues a través de ejercicios de tipo proprioceptivo, que les hace sentir mejor su propio cuerpo y les hace estar mucho más conectados con el entorno. Esto conlleva a que van a mejorar mucho más su atención cuando acuden a clase, después de una sesión de fisioterapia. Entonces, necesitamos niños que estén bien autorregulados y con una atención completa. También es importante la postura para mejorar esta atención, puesto que un niño que esté en una mala postura evidentemente no va a poder prestar la atención adecuada y además va a suponer un gasto energético inadecuado. Por otro lado, los fisioterapeutas también podemos contribuir a que los niños con alteraciones de la integración sensorial organizen mejor esa información que les llega al cerebro y puedan elaborar una respuesta adecuada a los estímulos que les llegan del entorno. Y bueno, en los últimos estudios de neurociencia avalan que la cognición y el movimiento están indisolublemente unidos. Si nosotros ayudamos a los niños a mejorar sus patrones de movimiento, a conocer sus posibilidades motoras, estamos contribuyendo a que mejoren sus posibilidades cognitivas. Por ejemplo, si nosotros trabajamos el equilibrio, el control postural, la coordinación bilateral, etc., incluso el cruce de la línea media, podemos decir que estamos contribuyendo a que mejoren los procesos lógico-matemáticas y de lectoescritura. Porque, como decimos, pues está todo unido. Por otro lado, también se ha visto que cuando el niño está mucho más abierto a la tarea y regulado emocionalmente, sus accesos a los aprendizajes se hacen de una forma más segura. Bueno, pues esto era lo que yo quería contaros de lo que hace un fisioterapeuta en el ámbito escolar. Y, sobre todo, deciros que siempre se ha trabajado bajo las premisas fundamentales de este centro, que son con calidad y con calidez. Así que ahora vamos a dar paso a nuestra compañera Ana Silos. Un saludo.